Hola, hola, buenas tardes mi gente hermosa. Hola, hola, buenas tardes mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Espero que bien, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios, miren, yo ya estoy aquí de nuevo para acompañarnos a ellas aquí y estar junto con ustedes. Para practicar con ustedes, mi gente linda. Así es que, miren, vamos a hacer el almuerzo. Vamos a hacer un arroz aguado con hueso de cerdo. Miren, el hueso pero es bien carnudo, miren. Ahí está el hueso, le vamos a poner whisky, pipián, jejote, acá está el arroz, un ayotito, chile y cebolla y el chipilín. Un arroz aguado con chipilín. Eso vamos a hacer con hueso de cerdo. Así es que vamos a comenzar con manos a la obra, ¿verdad? Ya la tenemos ayer. El huesito al agua de la olla ya, porque ya está caliente. El ligerito se nos posa para echarle la verdura, mi gente. Vamos a echarle el chile y la cebolla para que le dé sabor. Sí, mi gente. Eso va a quedar de darle y darle like, mi gente. Un sopón bien de darle y darle like lo va a quedar. del riquisilio. Ha salido, ya va a regresar. Anda haciendo un mandadito. Pero ya no está con nosotros acá. Pero ya va a regresar, mi gente. A ver, ¿a dónde está el gelador? ¿El gelador? Ajá. En la laveta, hija. O en el huacay, quizás. Yo hoy comencé guardando trastes en la mañanita. Ajá. Y ahí no me acuerdo que me puse a hacer otra cosa y ya dejé de guardar trastes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo voy a hacer. Hacer otra cosa. Botarle el agua a ese huacay. Ajá. Vamos a poner el jote, mi gente. Este jote es riquísimo. El que se ría son las de sus maldades y afuera. Yo le he guardado de otro. De otra gente. ¿Qué no me pasa esto? Ajá. Mi gente. Me han mirado también. Yo no me he guardado. No, hombre. Según yo, yo voy a hacer otras cosas. ¿Qué? Aquí, mi gente bonita. Aquí estamos alegres haciendo un rico arroz aguado con hueso de cerdo y le vamos a poner bastante chipilín. Ay, que esas sopitas son alimentos. Aquí lleve bastante verduras. Ay, mi gente. Yo quiero comer conmigo. Ajá. Quiero ver. Ya estoy conmigo. Está igual que el bolo. Sí, hombre. Pero la mesa no se mira. ¿Ves? Ay, no. Mira, pongo la fiel a la vez. Ejueve. Vaya, mi gente. Hoy sí. Ya lo ven más nítido. Ay, Dios mío. Sí, no se veía nada lo de la verdura. Solo nosotros lo mirábamos. Las hermosuras de nosotros mismos. Sí. En la verdura no nos miraban para nada. Pero ya lo arregló y eso. Ya lo ven. Vaya, mi gente. Miren. Ya se peló ya y se picó ya la verdurita. Miren, hay de todo. Miren, whisky, layote, pipián, viejote. De todo tiene. Ya despendicamos el chipilín también. Está listo, miren. Ya lo tenemos aquí. El chipilín. Y le vamos a echar la verdura. Y acá ya tenemos, miren, estamos a hervir y hierve el hueso. Y ya tiene el arroz, un poquito de sal y un poquito de consome. Así que le vamos a echar ya la verdurita también, mi gente. Vaya, miren. Ya se está echando la verdurita para disfrutar ese rico arroz aguado con chipilín y hueso de cerdo. Es un hueso que se compra bien carnudo, fíjense. Es un hueso de cerdo. Lleva ejote bastante también. ¿Cómo no? Yo creo que muy poquito agua le puse a eso. Ya vamos a ver cómo han quedado las verduras. Ay, qué rico se ven los jejotes, sigan. Lo único que hace, yo solo le pongo el agua y no le estoy echando. Bueno, miren, mi gente. Ahorita le voy a echar el chipilín. Que es el último ya, mi gente. Porque la verdurita ya está bien, la mitad ya está bien. Prácticamente esto, solo que le dé el olor y el sabor. Y el sabor. Porque se cueza la hojita y esto ya está, mi gente. Sí, le da sabor y le da un gran olor a la sopa. A la de pollo, ¿verdad? Ay, sí. Se siente el olor de la sopa de chipilín en toda la cuadra. Ajá. Así es que ya van a seguir viendo cómo nos va a quedar ese arrocito aguado para comer, mi gente. Bueno, miren. Esto ya está, mi gente. Ese sopón ya está, miren. Miren, se le ven ya las hojitas al chipilín. Porque este un poquitito, si ya se vieron el pobo que es lechua. Bien. Bien blandito se ven los jejotes ya, ¿verdad? El oficial es bien blandito, bien rico para todos. Sí, mi gente. Así es que esperamos que les guste este video, ¿verdad? Que por favor siempre nos sigan apoyando, acompañándonos en los videos. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Espero que el Señor los guarde, los cuide y los bendiga. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!